Bárbara, viene nuestra sección del desahogo ¿Se escucha? Sí Ya, tenés como uno de estos en la pieza me imagino, ¿no? No, no, lo ocupo mucho, tengo voz de profe Sí, te escucha en el tiro Bueno, pero aquí está nuestro rincón del desahogo Te quiero invitar a que seas parte de esto De nuestro rincón del desahogo En este círculo de cadena nacional Para que puedas desahogarte Algo que te esté molestando Algo que te haga ruido hoy en día Para todo Chile hay esa cámara que está en el centro, por favor Ahí está Hoy en día particularmente agradada de hacerlo Vamos Mi desahogo va contra la editorial del Mercurio del día de hoy Que habla sobre una agenda laboral dispersa Que no ayuda Donde cuestiona la posibilidad de reemplazar A los trabajadores en huelga La modificación que quiere hacer el gobierno De terminar con esa atrocidad Y esa práctica antisindical Así que mi repudio a la acción del Mercurio Una democracia sana no se sostiene Generando chantaje y temor Y menos terror Acá lo que necesitamos es hacer diálogo Nosotros estamos disponibles Dejemos la política al chantaje de lado Y atrevámonos a debatir con argumentos Y terminemos con esta práctica de hacer de las editoriales Un clima de terror para el país Porque finalmente lo que estamos haciendo Es mejor redistribución Superar la desigualdad Si no quieren eso Que lo digan con claridad Pero que no nos traten como si fuéramos tontos Ahí está Bárbara Figueroa desahogándose Bárbara Figueroa desahogándose Bárbara Figueroa desahogándose Bárbara Figueroa desahogándose